...creíble que acepta de manera adecuada la población dominicana. También está el hecho de que algunas de las cosas que se proponen o se han hecho de manera que han sido lesiva al pueblo dominicano, a una gran parte de la población vulnerable, el presidente ha podido hacer un paso atrás y recapacita y puede, y ha hecho que se modifiquen muchas decisiones que en su momento se habrían tomado sin pensar una parte de la población y vemos que la sensibilidad y el oído que tiene, no estamos acostumbrados a eso nosotros la población porque hemos estado más de 30 años partidos en el poder donde el pueblo simplemente no se le hace caso ni tampoco se le tomaba en cuenta en cualquier tipo de decisión. Pero sobre todo, investigación de irregularidades. Tuvimos presidentes que todos, incluyendo el mismo presidente Abinader, en su discurso de iniciar un periodo de gobierno, nos venía siempre con el cuento de que el Estado será vigilado, que los funcionarios que tocaran parte del erario público serían sometidos, que hasta el rumor público, cualquier investigación periodística, lo que sea, que moviese una investigación sobre el uso de los recursos del Estado, era lo principal para cada uno de esos gobiernos. Pero no vimos en ningún momento, en ningún momento donde cada semana periódicos, investigadoras periodísticas, programas creíbles o no creíbles, todo anunciaba una irregularidad, una condición donde el Estado estaba siendo lacerado y ni siquiera el procurador se ponía las noticias, parece que era un procurador que no había noticias, no solamente el que ha pasado, sino hay varios antes de él también, porque todas esas acusaciones llegaban y no acusaciones, sino se le pedían que investigara a Víctor, todo eso. Y como vemos esa luz al final del túnel y pensamos que debe seguir en esa tesitura, nos damos cuenta en esta crisis, nos vimos como en el principio de la crisis, de la pandemia, cómo se acumularon, cómo se trajo productos para contrarrestar la epidemia, como mascarilla, gel, los trajes de seguridad, todo eso aún no se sabe ni quién lo traía, qué precio y cómo, sin pensar en el bolsillo de cada uno de los dominicanos, aquí se llegó a comprar mascarillas hasta mil pesos y mil quinientos pesos por una mascarilla, ¿sí o no, Víctor? Sí, es. Y eso que te daba la especulación y la poca vigilancia o el poco dolor que le daba a los que nos dirigían sobre lo que estaba pasando en el pueblo, sino es una cosa de salud, sé quién pueda. Ahora no, vemos como con Beneplácidos, como te dirán, pero jeringuilla, jeringuilla, sí. Ante una crisis, ante un estado como estamos, te diría, ¿cuánto sería la compra de una jeringa? ¿Cuánto costaría una jeringa para este plan de vacunación que es? Póngase que vamos a vacunar alrededor de más de 10 millones de personas, de dos dosis, y que esa jeringa, que es el instrumento necesario para hacer eso, se sobrevalúe como se hace. Sencillo, serio, si somos 10 millones de dominicanos que se van a vacunar. Que se sobrevalúe tres pesos, tres pesos. Son dosis, son 20 millones de jeringuillas. No, 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 que se sobrevalúe tres pesos. Póngase tres pesos. Pero fíjate, para poner en contexto, amigos televidentes, que somos, vamos a asumir que se van a vacunar unos 10 millones de dominicanos. Por dosis. De dosis son 20 millones. Por tres pesos. Son, estamos hablando de 20 millones de jeringuillas solamente para él, con esos fines de vacunar la vacuna contra el COVID. Póngase la que se daña, la que no se puede poner, la que hay que usar otra. O sea, lo que quiero decir es, solamente con ese objetivo, de vacunar al ciudadano contra el COVID, no para otra cosa. Y ver. Es obligatorio y es necesario adquirir esos 20 millones de jeringuillas, para esos fines. Y ver que el PETCA inicia una investigación sobre y la posible sometimiento, si hay o no, indicios de que ese, de que había una licitación, no solamente a mañana, a mañana, sino una sobrevaluación del precio de este producto, que en este momento es de primera necesidad para esta situación que tenemos tan especial, que es la pandemia, que es la vacunación. Para mí, y yo no sé si usted, ya sea peledeíta, perremeíta, perredeíta del rojo, del blanco, del que usted quiera, ver esto en este país es como tú ver el cometa Halle. Eso es algo que hace más de 20 años que tú no veías. Y esperamos que nos den respuestas reales de esta investigación para poder seguir creyendo en que hemos puesto las manos en un presidente diferente, en un estado diferente, y en un pueblo que no aguanta más el sufrimiento de que les roben lo suyo, de que les roben su futuro, que les roben el estudio, que les roben la salud, que les roben la techo, que les roben la comida. Estamos hartos y hastiados de esta situación. Esperamos que solo, quizás usted diga, una simple investigación, un simple sometimiento, pero sí, se va de lo simple a lo compuesto para poder acabar con este rampante deterioro de nuestra República Dominicana en materia de corrupción. Dice ese humorista, Gera Logando, no se sabe dónde váyase a parar, porque mientras nosotros exigimos, hasta cuándo, un cese a que se le dé mal uso a los impuestos, a los recursos que nosotros pagamos, producto de nuestro esfuerzo, tenemos una Cámara de Cuentas, que es la que está llamada a supervigilar que a esos fondos, a esos recursos, se les dé el uso correcto y no se dilapiden. Miren las condiciones que tenemos nosotros en este momento, hasta prueben contra las condiciones en que está esa institución. Con respecto al asunto de las vacunas, sigan las expectativas interesantes. Ayer llegaron 768 mil dosis de vacuna, lo que a partir de hoy miércoles, dicen las autoridades, que se va a acelerar el proceso de vacunación en toda la geografía nacional. Eso es interesante y eso es importante, que sigan creciendo las expectativas y que se siga aplicando. Como yo decía la semana pasada, lo interesante de esto es que las autoridades, que el gobierno siga haciendo esfuerzo para no detener el proceso de vacunación que inició el pasado día martes. Así es que, interesante, estas vacunas que llegan desde China en el día de ayer y que a partir de hoy miércoles va a ser ya con mucho mayor rapidez y fluidez el proceso de vacunación que se está llevando a cabo en la República Dominicana. En otro tema, saben ustedes que el que ha sido el artífice y ha estado exigiendo junto a un grupo de trabajadores, el diputado reformista Pedro Botello, diputado por La Romana, pues ha convocado a una protesta el próximo 27 de febrero en una frente al Congreso Nacional, desde donde se supone que se dirigirá al país el presidente de la República, como es una costumbre cada año para esta época. Y aprovechando esta fecha, pues Botello, diputado que ha estado encabezando esta protesta, de que se le devuelva por lo menos el 30% de los fondos de la AFP a los trabajadores por motivo de la situación que ha estado viviendo el país en este último año. Pues, ahora ha surgido otra situación y es que ahora se está pidiendo que el presidente Luis Abinader pues logre o pueda reunirse, pueda dialogar con los que están organizando la protesta, llámese, ¿verdad? El diputado Botello.